En la fiesta de las cuatro voces de todos los tiempos, el barrio de Mariano, es una pechonera de la Biscita. Ahí está la pared, que separa tu vida y la mía, ahí está la pared, que no deja que nos acerquemos, esa maldita pared, yo la voy a romper en un día. Ya lo verás sin querer, te volverás ese día, no puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte y sentarte mía. Mía, 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 mía. Esa maldita pared, yo la voy a romper en un día, para que no pueda más, ni de romper en nuestra vida. Esa maldita pared, yo la voy a romper en un día, para que no pueda más, ni de romper en nuestra vida. Ahí está la pared, que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared, que no deja que nos acerquemos, esa maldita pared, yo la voy a romper en un día. Ya lo verás sin querer, te volverás ese día, no puedo mirarte, no puedo besarte, no puedo besarte y sentarte mía. Esa maldita pared, yo la voy a romper en un día, para que no pueda más, ni de romper en nuestra vida. Esa maldita pared, yo la voy a romper en un día, para que no pueda más, ni de romper en nuestra vida. Ahí está la pared. Carajo, qué pared, carajo.